Una obra más para Sikwani. Faltan pocas horas para la entrega de la gran obra de pistas y veredas de inmediaciones de la Fiscalía. Poder Judicial de la ciudad de Sikwani. Una interesante obra que supera los 2 millones de soles. Faltan pocas horas para la entrega de la gran obra de pistas y veredas de inmediaciones de la Fiscalía. La obra presenta la intervención de pavimento flexible con soporte interior de fierros, veredas de concreto, áreas verdes, sistema de evacuación de aguas pluviales, entre otros. Objetivamente a través de la televisión la situación ha cambiado totalmente. Hasta hace unos meses esta era una pista llena de polvo, de barro. La situación era prácticamente una, no era pista ni siquiera era callejón, era un barrarro. Ahora ha cambiado totalmente la situación. Ya se pueden ver los árboles, las pequeñas áreas verdes, la señalización. Y el hecho es de que en algo se ha valorizado esta, se ha revalorizado esta situación. Y indudablemente merece una felicitación, un reconocimiento especial. La verdad es que muchos de los abogados estamos muy reconocidos por esta obra que se está presentándose. Y que le ha dado una nueva situación, ahora sí se puede hablar de una ciudad, de allá en el Ministerio de Justicia, del Poder Judicial. En este caso, es que tenemos que hacer llegar nuestras felicitaciones al señor alcalde por esta magnífica obra que se debe de inaugurar. Efectivamente, pues ya esta obra que está discutándose, ya está por concluirse. Que el día pasado mañana, el día viernes, va a ser inaugurado, entregado por parte de la Municipalidad Provincial de Canches. Encabezado por nuestro señor alcalde, el licenciado Manuel Ciliscoviz Álvarez. Por consiguiente, nosotros los vecinos aquí nos encontramos sumamente muy agradecidos por esta importante obra. A la vez que también en este barrio, pues contamos varias instituciones públicas también, y privadas también. Y también contamos con Colosillo, con todo ello. Entonces, realmente, pues esto era un caos en nuestro barrio en tiempo de lluvia. Ahora lo estamos viendo, ya una obra ya está 90%, 95% ya está en los últimos toques para la inauguración. Y nosotros estamos muy sumamente agradecidos. Agradecer a toda la gestión, encabezado por nuestro señor alcalde. Agradecerlo profundamente a todos los señores regidores, al ingeniero que le acompaña, al equipo técnico, a todo ello. Señor periodista, yo creo que para mí es un honor de estar aquí y sumamente estamos muy agradecidos por este importantísimo obra. El ingeniero Jorge Calizaya, reciente de la obra, informó que la obra ya está en su integridad operativa, y por ello que este viernes 7 de abril será la inauguración con la asistencia de autoridades. No olvides No olvides